¿Están listas para empezar? ¡Sí! Muy bien, pues Ubania será la encargada de iniciar la pasarela de nuestra gala de eliminación. ¡Ubania! Hermosa. Una difícil semana para ti. Sí, vaya que difícil, la verdad. ¿Te sientes segura con este atuendo? Me siento muy segura, me siento muy yo. La moda regresa y siento que los ochentas ha regresado y muchas de las cosas que los ochentas tenían las tomamos ahorita. A ver, ¿qué elementos agarraste? El traje con unas sombreras, de hecho este traje es de los ochentas, con estas sombreras, y se usaba también los cinturones en el traje sastre, y en realidad es un vestido que yo corté y le puse las medias negras que se usaban en los ochentas. ¿Y a dónde vas con ese look? Voy al desfile de modas de un diseñador que está inspirado en los años ochentas. Pues muy bien, te invito a pasar por aquí porque es importante saber qué piensan tus compañeras Pequis. Le estoy viendo con cara de amor. Se me hacen muy ochentas, la verdad, me encanta. La verdad, yo hubiera creído, por ser mi primera semana, que tenía que ser un poco más de gala, pero conforme he ido viendo los programas, entiendo que quizá te ves elegante. Mi duda es si lo suficiente para ser de gala, pero se me hace que te ves guapísima y, pues no sé, me gusta cómo te ves mucho. Muchas gracias. Sharon. Yo sí la veo como muy de época. De hecho, la veo y me recuerda como algún atuendo que le vi alguna vez a mi mamá o algo así. Pero creo también que para gala puede ser que falte un poquito más elevado para gala. La veo muy casual. Muy bien, eso opinan tus compañeras, pero es momento de pasar a la línea de jueces. Muchas gracias. ¡Uva! Hola, bonita. Hola, lo padre de tu propuesta es que es un look que podemos aplicar en cualquier momento de la vida. Eso me gusta. Sin embargo, sí creo que también, hablando de los ochentas y de los excesos, de los colores vibrantes, de los brillantes, de todo esto, era un momento espectacular, una gala para poderlo aprovechar. Ahí me quedó un poco a deber. Recuerda también que cuando traigas una propuesta así, una media, un tono, un poquito más oscura, también le da más elegancia y personalidad al look. Otra cosa, el tema del sombrero, a pesar de que me gusta porque jugaste con las proporciones del pelo, al dejar un poco el lado de la oreja, te da aire. O sea, es una buena manera para ti de utilizar un sombrero. Así como lo traes, te vea fenomenal. Pero sobre todo también para las mujeres que a veces tienden a preocuparse por la forma de su cuerpo, que si sienten que están, no sé, que tienen sobrepeso, los sombreros que tienen accesorios hace que visualmente se vuelva un foco de atención el accesorio. En este caso es esta flor blanca que tienes arriba y pues las miradas se van allá y creo que eso le resta un poco a la propuesta que traes acá. O sea, siento que eso es un foco de atención innecesario para lo que traes hoy, pero en general se ve muy bien, está muy bien equilibrado. Le faltó un extra. Muchas gracias. Uba, curiosamente, lo que traes puesto hoy es una de las tendencias más importantes hoy en día y es totalmente de los ochentas. Sí hubiera estado padre a lo mejor ver algo de colores quizás un poco más, no sé, más sorbeteros como pasteleros porque era mucho esa onda de los ochentas. Y el sombrero pues me gusta también porque me da una reminiscencia a Boy George y esa onda. Te veo muy bien, la verdad. Y espero poder ver más de ti. Gracias, gracias. Ubania. Ay, qué miedo. Ubania, mira, si hubieras sido las sombreras, entonces realmente las hubieras marcado porque se salían de más y eran un poco más toscas porque elevaban mucho los hombros. Y también los aretes. Si ya estabas en la tendencia del materialismo, era importante un arete mucho más grande, mucho más notorio para que realmente funcione hoy en día y que sí me dé una importancia que me estás hablando del ochenta. Entonces, el sombrero, la flor no me funciona tanto con este look y además, aparte de que, digo, si tienes un piernón loco y se te ven hermosas las piernas, importante aprender a caminar. No des los pasos tan grandes porque se ven los pasos muy torpes. Entonces, si vas a traer tacones, trata de ser un poco más estilosa al momento de caminar. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Ubania, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí. ¿Listos? A hoy. Nueve de calificación. Después de una semana tan difícil, pues es un poco de respiro, pero tienes que seguir escuchando y aprendiendo, ¿va? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.